Solo quiero volver mi vida. El estreno de este documental está pautado para el próximo martes 28 de septiembre, fecha que tiene un tinte especial, puesto que para el día siguiente se espera una importante audiencia judicial en la larga y prolongada batalla legal de la cantante, mientras lucha por quedar liberada de una vez de la tutela que tiene sobre ella su padre, Jamie Spears. Yo soy Nomar del Prado y esto en espectáculos.